¿Qué es el Seudo Oriente? Hace alrededor de 12 años, un poco más, 14 años, en 1999. Básicamente la compañía que nosotros compramos y de la cual nos hicimos cargo, era una compañía que tenía poquísima prima, era una compañía que tenía muy pocos negocios. Así que finalmente de lo que nos hicimos cargo fue de una licencia de un par de computadoras del siglo pasado, literalmente del siglo pasado, y pues de algunas personas que, muy pocas personas, la compañía tenía seis personas, como seis empleados, y básicamente de eso. Como un desafío importante, como un sueño por cumplir y que se ha venido realizando en este largo tiempo. Yo pienso que, a ver, nosotros teníamos ya una larga experiencia en el sector asegurador. Pensábamos y seguimos pensando que hay inmensas posibilidades, no solamente de redistribuir el mercado existente, sino de crear nuevas posibilidades para los mercados, de hacer nuevas propuestas de valor. Y desde esa perspectiva sentimos en ese momento que podíamos desarrollar en base a un buen plan estratégico nuevos esquemas de ser seguros que permitan, insisto, en captar y en desarrollar segmentos de mercado que no habían sido captados o atendidos anteriormente. Ese fue uno de los elementos. El otro, que queríamos innovar, que queríamos hacer propuestas más frescas, más jóvenes, y que en esta compañía teníamos esa posibilidad por un lado, y por otro lado, dejar la compañía con la suficiente versatilidad, como para irse ajustando a los cambios de mercado, a los cambios de necesidades en el sistema, y utilizar eso como una ventaja competitiva sostenible. Pienso que algo que es fundamental y que a nosotros como organización nos hace diferentes es la pasión. Es la pasión que nos invita a luchar por un sueño. Es la pasión que nos permite que la gente que trabaja contigo, que la gente que está alrededor, comparta esos sueños. Pienso en la coherencia con uno mismo y con sus valores, y cómo se transmite eso con herramientas de comunicación efectivas a la gente. Pienso que el factor del éxito en cualquier organización, más aún cuando uno está emprendiendo un negocio, cuando uno está saludando, es conseguir efectivamente que la gente sueñe con uno, comparta con uno esa visión, y pues ese es el motor del crecimiento. Al final, remato en la misma dirección. Y eso no pasa solamente por la parte técnica o formal. Eso pasa por entregar competencias que a las personas les... que a las personas implique crecimiento en su vida, incluso personal. No pensamos que se puede diferenciar al profesional del personal. Entonces, pienso que ver al colaborador como un ser integral, e insisto, lograr que ellos se sientan parte de los objetivos de la organización, parte de sus sueños, y vean eso como suyos propios, es la razón del éxito, que es el principal impulso para el éxito. ¡Gracias!